La candidata a diputada federal de la Alianza Todos por México por el Distrito 3 de Quintana Roo, Ana Patricia Peralta, comparte la preocupación de los ciudadanos por la inseguridad y la violencia extrema en el municipio y señaló que no era posible que los delincuentes tuvieran mejor armamento que la policía. La candidata habló sobre el tráfico ilegal de armas como parte fundamental de la violencia. Fue Ana Patricia Peralta a través de un comunicado, pero lo único que propuso fue atacar el fenómeno desde todos los frentes, con acciones, estrategias y reformas legales, y dijo, vamos a proponer la portación ilegal de armas sea considerada un delito grave, que no salga a la calle a seguir delinquiendo. Lo que no sabe la candidata es que el tráfico ilegal de armas es de lo más castigado, pues la ley contempla hasta 30 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal Federal.